¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo esto hoy aquí en 8 Magazine Extra, así que que no se me va nadie porque empezamos. ¡Bienvenidos! Llega a León Noviarte, un concepto nuevo y moderno para las novias de hoy. En Noviarte ofrecemos una selección de novia y fiesta de los mejores y más consolidados diseñadores del mercado, privacidad y confort en un espacio exclusivo para hacerte sentir como en casa. ¡Suscríbete al canal! Tu meta, nuestro reto. ¿Qué permiso de conducir quieres sacarte? Cuatro locales en León para hacértelo más fácil. Elige Autoescuela Colón, una autoscuela que se adapta a tu ritmo de vida. Nuestro equipo de profesionales te enseñará y ayudará durante toda tu formación. Contamos con una amplia flota de coches, para todos los gustos, para todas las experiencias. Visítanos, Autoescuela Colón, mucho más que una autoscuela. Niños, jóvenes, adultos, tu tienda de moda. Modari, Hugo Boss, Versace, Dolce & Gabbana, Gucci, Givenchy, Adidas, Nike, Levis. ¿Seguimos? Todas las primeras marcas están aquí. Somos un outlet único para ti. Y aquí, en Astorga, con hasta un 80% de descuento. Con ropa de última moda, con su etiqueta y certificado de autenticidad. ¿Te convence? Modari, sorprendente. En la calle Alonso Garrote, esquina Pío Gullón. Existe un lugar en la carretera donde los caballeros modernos vienen a descansar con sus monturas. Es un lugar de fácil acceso, vigilado y seguro. Nuestro grupo de profesionales y los mejores equipamientos os esperan. Nuestro club de caballeros os cuidará y recompensará vuestra fidelidad. Para que tu descanso sea siempre cómodo y seguro, nuestros castillos en Benavente, el Burgo Ranero y la Bañeza te darán la mejor acogida. Castillo Grupo. ¿Nos guardas el secreto? Lechelar patrocina 8 Magazine León Extra. Con la colaboración de la denominación de origen Tierra de León. ¡No te quedes fuera! Únete a 8 Magazine Extra en Twitter y Facebook. Sé el primero en enterarte de todas las novedades y comenta y opina a través de nuestro hashtag. Además, puedes volver a ver y compartir los programas a través del canal de YouTube de PhilTV, donde encontrarás todos nuestros programas. ¡Únete a la comunidad extra! Estamos en el Deseo Cocktail Bar, es noche de sábado y tenemos por delante un programa de 8 Magazine Extra en el que os vamos a dar muchas recomendaciones. Vamos a comenzar precisamente hablando de un regalo con el que no vais a fallar. Desde luego que regalar una joya en estas fechas de Navidad, pues es una apuesta segura. Y si os acercáis hasta la joyería Vicente, hasta Vicente Joyeros, seguro que vais a poder encontrar un montón de novedades que os van a encajar. Uno de los mejores regalos que hay, está claro que es la joya. Es para toda la vida y además puede significar algo que solo a quien se lo regalas puede entender. Esta Navidad tienes que acercarte a Vicente Joyeros, porque seguro que encuentras ese regalo tan especial, perfecto e inolvidable. Y lo mejor de todo, el destinatario presumirá para toda la vida de algo que puede llevar siempre muy cerca. En Vicente Joyeros os podéis encontrar en la calle Villa Benavente 10 y en la calle Márquez de San Isidro, número 2. Con esto no vais a fallar. Pero os digo con lo que tampoco vais a fallar, sobre todo si tenéis peques en casa. Pues con todo esto que tengo encima de la mesa. Telvi y Paula, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ellas vienen desde la librería Casla, que es una librería un poquito especial, en la que podemos encontrar libros tan especiales como estos. Es un poco especial porque nuestro público son los niños, bueno, los niños, los adolescentes. Los niños de cero hasta para los papás tenemos libros, pero poquitos. Nuestro espacio es especialmente dedicado a los niños. Y bueno, como veis, traemos otro tipo de joyas. Sí, porque es verdad que para que esto sea atractivo, también para los más pequeños, para que los papás se los cuenten, para que a ellos les llame la atención, tenemos un montón de herramientas y de libros diferentes, pero hay algunos que en mi época yo creo que no los había, ¿eh? Yo me estoy encontrando aquí cosas muy nuevas. Contadme un poco. Mira, seguramente en tu época y seguro que en tu colegio había uno que son los cuentos de la media lunita, la recopilación de Almodóvar de los cuentos tradicionales. Estos tenemos aquí, mira, pues por ejemplo, el gallo Quirico, ¿a qué sí te suena? Ese me suena más. Soy un poco mayor que tú y a mí me lo contaba mi abuela, o sea que fíjate tú, fíjate tú. Pero tenemos cuentos tradicionales, tenemos cuentos con una ilustración bellísima, como es esta Madame Butterfly. Mirad qué ilustración más impresionante. Y creo que no he acertado en la página. Mirad qué belleza. Bueno. Fíjate. Bueno, pues es verdad que son libros que de alguna manera hacen también más vistoso, más llamativo, que a lo mejor pues los peques les entren por los ojos, ¿no? Que es lo que... Los peques, este es un poco, yo creo que para todas. Esos libros que se van a conservar siempre porque son pequeñas joyitas. Sí, oye, y háblame de esto porque este maletín que me habéis traído aquí, no está maletín. Bueno, pues este maletín es un teatro donde los papás pueden contar el cuento de una manera diferente. Aquí tenemos a Dante el Gigante y si vamos pasando hojas el cuento continúa. Entonces, con un pequeño truco, el papá nos lo va a leer porque la imagen que ve el niño se complementa con el texto, en este caso en inglés, en español o en francés. Entonces, si el papá es muy habilidoso, pues hace su propio cuentacuentos. ¡Qué buena! Entonces, es un regalo, yo diría que excepcional, ¿eh? Hay un montón de libros ya preparados para el Kamishibai. El Kamishibai era el teatrillo japonés, ¿eh? Sí, es como un maletín, ¿no? Realmente. Es un maletín de ramos, es así de cómodo. Y tú esto te lo cierras. Lo puedes llevar así sin problemas. Y te lo llevas pues al campo, por ejemplo. Oye, pues está muy bien, es una manera diferente de contar el cuento de toda la vida, ¿no? Es una manera de contar el cuento diferente. Tenemos poesía. He traído Nanos del Abuelo porque son... Nos toca un poco a los leoneses, ¿no? Es el recuerdo de un abuelo leonés que vive en Cataluña y en base a esos recuerdos ha hecho una poesía de lo más tierno y es un libro, yo creo que, inolvidable para cualquier niño al que se le lea, por muy pequeñito que sea. He traído otro tipo de cuentos que son cuentos maoris. Fíjate la ventaja que tenemos en el cuento, ¿eh? Que desde estas páginas nos podemos ir a un mundo muy, muy distante. O sea, no necesitamos la televisión ni el ordenador. Entonces, con estos cuentos nos llenamos de otras vivencias, de otras civilizaciones. Un cuento muy divertido, de solapas, para los más pequeñajos divertido y también situado en otro mundo muy diferente, como es la selva. La verdad es que... De texturas muy distintas, libros muy diferentes. Luego hay mucho más en texturas, pero bueno, he traído este porque la verdad es que me parece divertidísimo porque hay un montón de animales que se asustan de ruidos, pero al final van a descubrir que ese ruido que tanto les asusta a través de una ventanita que no sé dónde está... A ver, aquí. Fijaros qué ruido les asusta. Es el ronquido de la abuela. Se asustan hasta los animales. Un libro bellísimo de animales. Ah, mira, para conocer también el mundo animal un poquillo más. Sí, desde muy pequeñitos. Como veis, he traído libros casi centrados en la edad más pequeña. Es verdad que tenemos libros para adolescentes, pero bueno, ellos sí que ya a lo mejor tienen más fácil la elección. Lo tienen más claro lo que piden. Hemos traído otro tipo de libro, como es este, Editorial Leonesa. Siempre, creo que no es la primera vez que traigo de esta editorial porque está haciendo cosas muy interesantes. La Bruja Piruja. La Bruja Piruja es una obra de teatro que también podemos hacer en casa, con los amigos. Con los largos inviernos de León es mucho más fácil. Y es teatro rimado. Qué bueno. O sea, que fíjate, hay muchas posibilidades. Y luego no he traído los libros más comerciales, que también los tenemos. También los tenéis. Tenemos a Stilton, tenemos al DSM, al Marcianito, que no me acuerdo. A Pupi. A Pupi. Todos esos libros que los niños conocen, pero porque lo conocen mucho más, pues no los hemos traído hoy. Bueno, oye, porque está bien también que veamos estas cosas un poco más diferentes y un poquito más especiales. Recordaros que es librería Casla y que las vamos a tener también en el programa de mañana porque nos apetece contaros mucho de lo que vamos a hacer estas Navidades con vosotras. Así que, oye, muchísimas gracias por acompañarme, pero no os vayáis muy lejos porque mañana os volvemos a tener aquí en 8 Magazine Extra. Y ahora, después de hablar tanto de libros, nos vamos a ir a hablar de otro tipo de joyas también, que es la joya gastronómica. Nos vamos a ir hasta los Fogones de Garolesa porque allí tenemos ya preparado a Jonas, que como cada fin de semana nos va a traer una receta muy interesante y muy original. Así que coger papel y boli y apuntaros esta para Navidades. ¡Gracias! O visita nuestra página web garolesa.com ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches, otro domingo más en la Cocina de Papel, aquí en Garolesa. Y bueno, me he venido a enseñaros cómo preparo la tapa, que está ahora en la Feria de la Tapa de León. Le hemos llamado Blanco y Negro y es un maridaje entre la Morcilla de León y la Manzana Reineta del Bierzo. Luego, ¿qué hemos pretendido? Pues jugar un poquito con las texturas de la manzana, de la morcilla. Entonces, bueno, ahora os contaré qué lleva. Yo os digo, jugando un poco con las texturas. La manzana reineta, la morcilla que la tenemos en el fuego para que se vaya haciendo. Entonces, ¿con la manzana qué hacemos? Pues una crema de manzana, simplemente unas manzanas asadas. Luego las trituramos con un poquito de nata que nos dé una textura de crema. Luego, ¿qué elaboramos con la morcilla? Un brownie. Después, ¿otra textura de la manzana? Pues son unas galletas de manzana. Cortaríamos la manzana en rodajas finitas, almíbar y al horno. Y luego, otra cosa es la espuma de morcilla, que la hicimos, si os acordáis, el primer programa. Nos gustó mucho la idea de la espuma, muy rica, gustó mucho. Y dije, pues la voy a incorporar, ¿por qué no? Bueno, simplemente morcilla, nata, sifón y ya está. Y, ¿qué más? El helado, un helado de manzana reineta. Y bueno, vamos a empezar a elaborar, si os parece. Bueno, la morcilla ya la hemos hecho al fuego. Lo que haremos ahora, lo primero que tarda más en esta elaboración es el bizcocho. Ya hemos asado la manzana, entonces quitaríamos la piel. Aquí, que es donde vamos a batir para mezclar todo. Un poquito de morcilla. Bueno, luego, como sabéis, las recetas se cuelgan en la página de la 8 Magazine Extra. Y ahí podéis ver las proporciones de los ingredientes. Tenemos la morcilla y la manzana. Lo que haríamos sería triturar. Vamos echando los huevos. Y ahora la mantequilla. Esta temperatura ambiente se deshace enseguida. Hay que tenerla fuera o antes de empezar a hacer el tritur. Nos faltaría la harina. Son bizcochos y levadura, o sea, no hace falta echarle levadura, porque no pretendemos que suba. Y esto ahora mismo, en una placa de horno, untada con un boito de aceite, la meteríamos al horno a 180 grados durante 12 minutos. Bueno, sacamos el bizcocho que hemos preparado de morcilla, que ya está. Como veis en el horno a 180 grados. Y bueno, este es el resultado. Lo dejamos aquí, para no quemarnos. Y ahora lo que haríamos sería la espuma de morcilla también. Otra de las texturas. Cogemos la morcilla. Y un poquito de nata. Y a batir. Bueno, hemos colado la crema que hemos hecho con la morcilla y la nata. Es muy importante colarlo. Y lo introducimos en el sifón. Y ahora lo que haríamos sería meterle unas cargas de óxido nitroso. Esto lo que haríamos hacer es llenarlo de aire, para que tenga esa consistencia. Y a mantenerlo caliente. Tenemos un cazo con agua, calentando. Metemos al sifón, al baño María, para que se mantenga caliente. Bueno, como ya os dije, la crema de manzana. Asamos unas manzanas al horno. Trituramos. Y este es el resultado. Lo mantenemos también en una sartén para calentar al fuego. Entonces, bueno, yo creo que ya lo que nos queda es montar el plato con todo lo que tenemos. El brownie de morcilla, la crema, la espuma. La manzana, que ya os expliqué cómo se hacía. O sea, que ya está todo. Bueno, pues ahora vamos a montar el plato. Entonces, empezamos con la cremita de manzana, abajo en el fondo. Todo en un vaso, como veis. A continuación, la espuma. Cortaríamos un trocito de bizcocho. No hay que calencharlo porque lo acabamos de sacar del horno. Entonces, esto iría así. Pero claro, como nos gusta complicarlo en la vida, ¿qué pensamos? Pues potenciar un poquito el sabor del plato y darle un poquito más de gracia al plato. ¿Qué tenemos? Un ahumador. Y además de ahumar, lo que hace es aromatizar. ¿Con qué aromatizamos? Pues con uno de los productos, de los ingredientes que llevan. La morcilla, pues no, mejor la manzana. ¿Esto cómo funciona? Pues con un serrín. En este caso es de haya. Lo llenaríamos, esto, de sarrín. La esencia de manzanas. Nada, con dos gotitas, suficiente, ¿eh? Bueno, como veis, ya está saliendo humo. ¿Y qué rematamos? Pues con un helado de manzana. Reineta también. En este caso. Entonces, ¿cómo comemos esto? Pues así de fácil. Cogemos la tapa, empujamos hacia adentro, rompemos la manzana para que entre todo y a la vez que entra todo en el vaso. Esa es nuestra aldea de la roma. Y el ronco. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Y ya sabéis dónde tenéis que venir a comerla. Al restaurante La Copla, en la calle Renueva. Y yo os esperamos. Maquinaria de hostelería garolesa. Instalaciones de gas, lavandería, aire acondicionado. Soluciones personalizadas de hostelería industrial. Calle Campanillas, 2032 León, 987-22-7457. O visita nuestra página web, garolesa.com. Como siempre, como cada fin de semana, recetas muy originales. Las que nos ha traído también en esta noche de sábado, Jonás. Además, yo os quiero recordar que a lo largo de todos estos días, como os anticipábamos en el programa, son un montón de iniciativas solidarias las que tenemos en nuestra ciudad, las que tenemos en León. Y a lo largo de todos estos días, en Espacio León, también van a recoger juguetes que queráis llevar hasta allí. Y el próximo miércoles, día 17, se los van a entregar a Cáritas, para que ningún niño estas navidades se quede sin su visita de los Reyes Magos. Y nosotros nos vamos unos instantes a publicidad, pero que nadie se mueva, porque a la vuelta vamos a estar con ellos, con Omar y con Nuria. Vamos a hablar mucho de libros en el programa de hoy, como os habíamos dicho. Y nos vienen a presentar una publicación, un libro de poesías, que se llama Nuccarell. Tiene muy buena pinta y a la vuelta hablamos un poquito más con ellos. Que no se vaya nadie. Llega a la Ocho León el primer programa dedicado íntegramente al mundo de las bodas. Si Quiero nos mostrará los trailers de boda más emocionantes de bodas reales y la reacción de las parejas al verlos por primera vez. Danos el Si Quiero en la Ocho León. ¿Jugamos con nuestros perros? ¿Jugamos en casa, en la calle? ¿Qué tipo de juegos jugamos con ellos? ¿Esos juegos significan calma, significan excitación? ¡Gracias! 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 Desde Diputación de León creemos en nuestra provincia, creemos en nuestras tradiciones, en nuestro folclore. ¡No te quedes fuera! Únete a Ocho Magazine Extra en Twitter y Facebook. Sé el primero en enterarte de todas las novedades y comenta y opina a través de nuestro hashtag. Además, puedes volver a ver y compartir los programas a través del canal de YouTube de FilTV, donde encontrarás todos nuestros programas. ¡Únete a la comunidad extra! Un programa del de hoy en el que estamos hablando mucho de libros. Hemos estado antes con Telvi y con Paula de la librería Casla y ahora os vamos a presentar también un libro, además hecho con mucho cariño y hecho aquí en León. Me acompañan Núria y Omar, como os he dicho antes, bienvenidos, buenas noches. Hola, buenas noches. Y aquí le tenemos Nucarel. Este es el libro del que venimos a hablar esta noche, aquí en Ocho Magazine Extra. Es un libro de poesía, un libro de poemas. Bueno, contadme un poquito, ¿qué nos podemos encontrar aquí? Bien, es un, como tú dices, un libro de poemas que está maridado con ilustraciones. Los poemas son míos, no todos, también Núria ha participado y también, bueno, pues algún artita referencial ahí de algún poeta inmortal, como de siempre. Y las ilustraciones son, como digo, de Núria, que fue un encuentro que tuvimos, un momento determinado. Andábamos los dos buscando el complementario para, y bueno, pues, como os suelo decir, el destino no ilustrino. Muy bien, nosotros además, miren, en el programa de hoy estamos hablando mucho de eso, estamos recomendando a la gente que nos ve en casa, pues regalos un poco originales para esta Navidad, que se salgan un poco de lo típico, de lo más tópico que nos podemos encontrar. Y yo creo que este tipo de cositas están muy bien. Lo hablábamos antes con Telvi Compuri, que han venido de la librería Casla, y precisamente, pues nos podemos encontrar pequeñas joyas, ¿no?, en estos libros. Y bueno, contadme un poco, ¿para quién iría enfocado a lo mejor este libro? ¿A quién va dirigido de alguna manera? Pues un libro de poesía va dirigido a todo el mundo, a cualquier, son poemas fundamentalmente de amor, de, bueno, como casi toda la poesía, pero bueno, entre la poesía y los dibujos, es para gente adulta, no es para niños, pero puede admitir cualquier tipo de público. Oye, ¿dónde se puede encontrar este libro? La gente que nos esté viendo en casa, que quiera acceder a él, ¿dónde se pueden hacer con él? Pues están en dos librerías, una en Mariano Andrés, que se llama Tizas, y la otra está en la calle Fruella, también por el barrio Sonomés, que se llama Doce. Bueno, pero no solamente en este libro de poemas nos encontramos todo lo que se puede leer en él, sino que me llevo la sorpresa de que Omar, con su guitarra, pues también interpreta algunos de los poemas que nos podemos encontrar en el libro. Sí, bueno, en concreto hay un poema de este libro, que le he puesto música, y sí, bueno, otra de las facetas a la que me dedico, así, cuando tengo cinco libros, pues es a componer y a cantar. De alguna manera parece que hay poemas, cuando los escribes, hay alguna letra que la escribes, y tienes esa necesidad de ponerle música. Bueno, indudablemente, indudablemente la poesía y la música, bueno, internamente han estado muy matrimoniadas, ahora quizás estila menos el darles curso, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que en los tiempos primigenios la música y la poesía eran, vamos, se iban unidas, y era la manera de transmitir la poesía cuando no existía la escritura, a través de la música. Entonces sí, yo es una cosa que sí la he tenido siempre en mente, y bueno, aquí lo plasmo un poco. Bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por traernos esta obra. Oye, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, has tardado en hacer este libro? ¿Cuánto tiempo llevas detrás de él? Porque hasta hay veces que la gente puede pensar, bueno, esto igual son cosas que se hacen muy rápido, que bueno, lo tenía por ahí, lo ha publicado. ¿Cómo decidiste hacerlo y cuánto tiempo te ha llevado el proyecto hasta que por fin lo has visto así, tal cual nos lo encontramos ahora? No, bueno, la poesía es algo muy espontáneo, surge cuando surge, yo te lo digo porque yo soy más bien novelista. No te puedes obligar, no vas a escribir. No, no, yo te puedo decir que esto, el primer poema lo empecé a escribir, no sé si te voy a decirlo, hace 30 años. Fíjate, es muy bonita la historia, claro. O sea, que cuando me surge la poesía, yo pienso que además que tiene que ser así. Es un riqueza el libro de alguna manera, yo creo, ¿no? Que sean etapas muy diferentes en las que los has escrito. Hombre, cambia bastante y luego pues a lo mejor hasta te replanteas, es decir, bueno, ¿por qué escribir esto? Pero bueno, es lo que hay y bueno, pues uno se siente muy orgulloso de todas. Qué bueno. Bueno, pues ahora le vamos a ver actuar, vamos a ver uno de estos poemas a los que le ha puesto música. Así que nada, en lo que ellos se preparan, yo ya pues me despido de vosotros hasta el programa de mañana, que hoy ya casi nos quedamos sin tiempo en el programa de mañana. Vamos a tener muchísimos temas y mucha actualidad. Vamos también a seguir hablándoos de estas iniciativas solidarias que a lo largo de todos estos días nos encontramos en León. Estaremos con Frario Gonzalo del Educado y además nos van a acompañar de la hermandad de Jesús Divino Obrero, Raza y Félix para contarnos todas esas actividades que van a plantear en esta época ya pues tan cercana a la Navidad. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Os dejamos que os vayáis preparando y mientras nosotros vemos un adelanto de todo esto que os cuento y que nos espera en el programa de mañana, que no se lo pierda nadie. Jugamos con nuestros perros, jugamos en casa, en la calle, ¿qué tipo de juegos jugamos con ellos? Si esos juegos significan calma, significan excitación. ¡Gracias! 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 Desde Diputación de León creemos en nuestra provincia, creemos en nuestras tradiciones, en nuestro folclore. Música Dibujando el principio como enero Cuando abre el camino, cuando abre el camino Cuando abre el camino del nuevo año Quiero seguir tus pasos con cautela Y esperar sin aviso que me repare Como nota que navega por los mares La distancia de la tierra La distancia de la tierra La distancia de la tierra Que anhela Quiero seguir tus pasos Sin descanso Y encontrar un refugio que me acoja Igual que busca la perdida hoja En su viaje por el río En su viaje por el río En su viaje por el río Remanso Remanso Gracias Muchas gracias Lechelar ha patrocinado 8 Magazine León Extra Con la colaboración de la denominación de origen Tierra de León Dalima Fórmate Transforma tu futuro Obtén tu permiso de conducir CAP Mercancías peligrosas Maquinaria pesada Gestionamos tus planes de formación bonificada Realiza con nosotros tu máster universitario Te formamos a distancia o online Realizamos contratos de formación Dalima Formación Formación en movimiento Tu meta Nuestro reto Existe un lugar en la carretera Donde los caballeros modernos vienen a descansar con sus monturas Es un lugar de fácil acceso, vigilado y seguro Nuestro grupo de profesionales y los mejores equipamientos Os esperan Nuestro club de caballeros os cuidará Y recompensará vuestra fidelidad Para que tu descanso sea siempre cómodo y seguro Nuestros castillos en Benavente El Burgo Ranero y La Bañeza Te darán la mejor acogida Castillo Grupo ¿Nos guardas el secreto? ¡No! 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 La cocina de vanguardia Personal Y en el Taller de Joyería Arte Joya Lo haremos realidad Arte Joya Donde toman vida tus ideas ¿Qué permiso de conducir quieres sacarte? Cuatro locales en León para hacértelo más fácil Elige Autoescuela Colón Una autoscuela que se adapta a tu ritmo de vida Nuestro equipo de profesionales te enseñará y ayudará durante toda tu formación Contamos con una amplia flota de coches Para todos los gustos Para todas las experiencias Visítanos Autoscuela Colón Mucho más que una autoscuela Llega a León Noviarte Un concepto nuevo y moderno para las novias de hoy En Noviarte ofrecemos una selección de novia y fiesta De los mejores y más consolidados diseñadores del mercado Privacidad y confort En un espacio exclusivo Para hacerte sentir como en casa